muy buenas tardes amigas y amigos me presento mi nombre es jesús chuito valle el nene de don de doña tomasa del barrio naranjo de aguada puerto rico la isla del encanto bueno mis amigas y amigos estamos aquí en el barrio malpaso de aguada y estamos mirando la biblioteca electrónica ramonita figueroa pérez esa fue mi maestra mrs mrs villarrubia mrs figueroa perdón de aquí desde eran de aquí mismo del barrio para que vive gente que conozco miren las casas qué bonitas nos vamos vamos a seguir caminando y en el trayecto vamos a ir mirando casas bonitas verdad lo que se pueda lo que se pueda ver así por encima sin sin entrar mucho este con detalles aquí tenemos el refugio esto es un salón de de un negocio él fue fue bien famoso en un tiempo ahora mismo no sé ni dónde queda ubicado pero era por aquí el gran refugio antes se llamaba tenía otro nombre bueno voy a comenzar una caminata de algunas no sé más o menos 20 minutos 30 minutos ahora aquí por el barrio de malpaso malpaso aquí alguien se alguien se cocotó par de veces y pues le pusieron el nombre de malpaso aquí el centro comunitario que le han robado algunas letras vamos a entrar brevemente aquí creo que no sé si está ahí en el balcón para ver los matitas que viene ahí los bonsai vamos a pasar aquí vive mi amigo negro santiago todos estos son bonsai ahora mismo pues no lo veo por ahí y el viejo bañándose ok pues este pero pues él se dedica a preparar los famosos bonsai otro día vengo y verdad y hago un video adentro él tiene una colección de botella y de le gustan mucho las cosas antiguas mi amigo negro santiago ex jugador de de béisbol por muchos años jugó con con el equipo navegantes de aguada y tiburones de aguadilla era lanzador este luego se dedicó a ser coach y fue coach por muchos años hasta que pues una una situación de salud pues lo 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 retiró prácticamente de verdad de de lo de lo que más le gustaba era el béisbol él era un maestro enseñándolo a los jóvenes verdad y una lástima porque personas así son las que necesita este país para echar para adelante y pues la mala suerte de la vida pues se 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 enfermo y no pudo seguir aquí tenemos este negocio de los rodrígue rodríguez y rodríguez voy a seguir verdad sin sin entrar mucho en detalle pero estos restaurant se especializan en en los famosos mofongos especialmente creo que que su especialidad son mofongos y las carnes por aquí también vivía el exalcalde de aguada o vive no vive el exalcalde de aguada y aquí lo tenemos con con algunas cabritas verdad para que para que le den mantenimiento a juega villar oye juega billar qué linda y aquí pues está aquí la velja se cayó así que van a tener que hacer algo porque algún borracho algún borracho en algún momento se va a caer por ahí para abajo miren para allá qué peligro juega ya no está fácil está aquí bien reducido pues vamos a seguir mi gente estoy haciendo vídeos locales porque quiero grabar toda esta historia la historia que se va a quedar para las futuras generaciones y para los aguadeños residentes en los estados de los eeuu aquí tenemos otro negocio creo que se llama el mango aquí antes veníamos a comer los hijos míos me traían a comerlos yo los traía a ellos este hace tiempo pues que no venimos por aquí esto cambió de de administración varias veces se llama aquí lo tenemos y siempre pues siempre hacen buenas comidas aquí y siempre está lleno ya pueden ya pueden ver como están los carros aquí apostados qué bonita esta finquita que miren las mansiones de casa que hay ahí adentro juega billar ay 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 me dejé lo uff nada lo dejé pues lo dejé vamos a vamos a llorar pero se me quedó la lista de los saludos era quien más vaca me aquí voy a caminar un ratito a ella hable con 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 adrúbal hijo de de mi amigo el negro para que me recoja ahí abajo pero si si tengo energía pues subo caminando verdad que eso eso es ejercicio que se hace esta carretera pues está bien transitada como siempre y bien incómoda pues para caminar porque apenas tiene despaseo mira quien viene ahí ahí me detuvo un momento hablar con con amistades y nada seguimos la seguimos la 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 caminata de la tarde esto por aquí pues eh está bien malito pero gracias a dios me dicen que lo van a lo van a arreglar en esta semana van a asfaltar ya están pues están llegando los chavos a cuenta gota ahí pero están llegando ya bueno verdad porque pues eso es lo que necesitamos que que se que se arregle la carretera porque estamos llevando los los carros de una manera este bien bien salvaje aquí tenemos una capilla aquí está la capilla no sé cómo se llama parece que la van a pintar se llama capilla la inmaculada concepción aquí también pues hacen misa algunos días de la semana y aunque pues no hay no hay estacionamiento pero pues la gente se apuestan por aquí por cualquier esquina y después pues para subir y bajar en una chavienda pero ellos están acostumbrados y ellos saben cómo hacerlo esto es pues una un recorrido es corto verdad parece largo pero no es corto lo único que verdad y de allá para acá pues es subiendo y ahí es que hay que se tranca el eh mister cómo usted está bien muy bien mi maestro de mi maestro de inglés saludos ajá aquí tenemos aquí tenemos al profe con su deporte este favorito volar aviones a control remoto esa es su pasión y lleva muchos años en esto ahí tenemos uno de sus aviones son miden como casi tres pies tienen las alas el fuselaje ese mide como tres pies ¿verdad? uno dos casi tres casi tres pies y las alas también de alas uno dos tres cuatro pies cuatro pies de alas mira para allá y este es diferente ok este es un glider oh ok es un glider mira para allá y tú los compras y tú los compras los almas acá y los hago también y los hace mira para allá el mismo los prepara y como se llama ese deporte profe radio control radio control ese tú lo tiras en una montaña ese es como un planeador planeador ok ok ven para allá y usted lleva cuántos años en ese deporte de 1960 ¿ah? de 1970 ¿del 60? ¿70? ¿70? ¿70? ¿cuáles son las pesas de toda la vida? wow como 50 años ¿cuáles son las pesas de toda la vida? ¿cuáles son las pesas de toda la vida? de los 15 años también yo me recuerdo cuando usted cuando usted llegó a dar clase en el 1967 y ¿67? ok y yo me recuerdo que usted me dio clase a mí de inglés para ese año se había ido un maestro y y usted lo sustituyó ahí lo tenemos al profe ¿cuántos años tiene el profe? 82 ¿72? ¿yo? ajá 82 82 años y todavía alza pesa muy fácil wow pero como ahora hay COVID ajá 80 es mi vida muchacho sí listo yo yo cojo ese se me abre la espalda rápido aquí tenemos al profe preparando el banquillo para para hacer algún ejercicio con las piernas en el jardín ahí está ahí está ahí juega a billar 82 82 años está nuevo ¿yo? y no te duele ni una uña el hombro así más porque me chocaron un accidente por un accidente por un accidente ok ok mira para allá pues profe voy a seguir porque porque estoy la ida por la vuelta voy a llegar allá abajo me alegro verle vaya sube cuídate hermano y ahí los deportes son los aviones y la pesa ajá aviones y la pesa este es su deporte favorito qué bueno a los 82 años todavía alza pesa mi gente así que este chubito ahí el chubito está este colgado porque yo no puedo tocar una pesa como yo tengo esa espalda mi chacho este me cogen me cogen embalsamado en la cama después pues nada aquí estamos este en el barrio Mar del Paso sector en el sector Los Ruices Los Ruices en qué casa más bonita esa casa pues parece que la repararon hace poco y se ve muy bonita con esa pintana me encantan después Mr. Santiago Mr. Santiago él perdió un hermano en Vietnam en 1961 fue como en el 60 69 o 70 me recuerdo se llamaba le decían Tanti y creo que también llegó llegó a dar clases sí por aquí vive un amigo mío para ir para abajo vive también sirvió en la guerra de Vietnam voy a buscar unos saludos desde el teléfono porque los que tenía escrito pues los dejé allá en la lista del carro y pues nada espero que esos que están caminando conmigo puedan hacer la ruta y y suelten el bastón ¿verdad? porque hay que soltar el bastón para poder caminar todo esto está lleno de casa miren qué bonito aquí tenemos jokers ¿qué ha pasado? ¿cómo están? saluda saluda esto es para youtube saludos hermanos hola aquí tenemos el negocio jokers vaya también siempre es un negocio pequeño pero bien concurrido aquí del barrio Marpaso sector los Ruiz César Ruiz también don César Ruiz que allá es que voy a llegar ahora es un video corto pero pues me lo hago con mucho cariño espero pues que se lo puedan disfrutar de arriba abajo este teléfono yo le traje algo y ahora ahora no puedo ver los mensajes la gente me envían los mismos mensajes ay dios mío cuánto amor y pues mi gente va va a buscarle unos saluditos quiero saludar a Diomedes López Joel Medina y Mari Ramírez todos están jugando billar con Chubito el nene de Don Nelo y doña Tomasa del barrio Naranjo de Aguada Puerto Rica yo pensaba que iba a caminar mucho pero ya aquí bajo la cuesta ya ya llegué vamos a seguir con la maldita coma bueno seguimos mi gente ay dios mío es que se me corre el maldito teléfono aquí voy a saludar Mari Ramírez el cóndor boricua dice de Moca Puerto Rico Gilberto Acevedo Edwin Vélez dice soy Carmen hola desde Hamden Connecticut dice Edwin Vélez pero abajo dice soy Carmen ok saludar esta Carmen Nicolás McGraw hace tiempo que no 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 se dejaba ver Miguel Matías y Dulce Rocío saludos vamos a ver unas cosas aquí ok tomalo para para leer para cogerlo también pero nada ahí tenemos un un tractor debe tener unos cuantos años verdad y aquí estamos llegando pues a un este lugar es el cruz de dominos del barrio malpaso aquí de aguada ok pues mi gente quiero saludar a Vivi Torres también a Coral Cielo Evelyn Ramos el jíbaro de Brooklyn New York juega Candy Maldonado Iris Martínez todo estoy sacando del mismo teléfono mi gente también a Doris Silverio Ismael Crespo Felipe García la moda que es al precio que es este Felipe García deja ver quién más Ana Zaret Gilberto Acevedo Amaury Vázquez Marian Marian Hart saludos vamos a seguir caminando aquí tenemos el club de dominos del barrio malpaso aquí se reúnen los jugadores de dominos y ahí están algunas de las mesas que utilicen esta esta puerta no es muy larga yo jugaba que era más largo esto por aquí vive un amigo mío se llama Ismael tiene una casita muy bonita y esto pues no tiene salida pero si no seguíamos por ahí para abajo y los mangos como pueden ver están goteados como se pierden seguimos entonces esto es una casa bien vieja me recuerdo me recuerdo de esa casa cuando nosotros éramos muchachones por aquí este quiero saludar Adin Rivera Noris Ortiz Bernabella venía Bernabella allá en Puerto Puerto Plata en la República Dominicana este Joel López saludos Joel de Cleveland Ohio juega Richard Pratt Richard saludos se me corrió el teléfono otra vez carajo pues Richard te saluden el carajo no es para ti cojelo sube chubito cojame con los embustes aquí vive mi amigo negro Varela compañero de la reserva por muchos años y del barrio Malpaso también también quiero saludar a Celeste Escobar saludos Celeste Escobar también a Salvador Rubén Diodonet el sultán de Mayagüez Luz Yes Santiago miren como están los mangos por aquí Luz y Santiago saludos aquí tienen que haber mangos recién goteados y que estén buenos ¿verdad? y vamos a ver como yo llego a donde estaba en el en el teléfono que estoy y los saludos cuando se corre pues se pierde la secuencia entonces tengo que correrlo manual y esto es una jodienda juega bella malcriado lo suave bueno me quedé con Richard Pratt así que los demás para la próxima seguimos por aquí por malpaso a buen paso por malpaso juega bien porque yo también me la voy a hincar aquí vive don Luis don Luis vaya ¿cómo estás? y aquí pueden ver las casas que bonita que bonita ya estamos llegando a la carretera 417 y y ahí pues prácticamente se acaba se acaba el video es un video no muy largo pero como siempre lo hacemos con mucho cariño allá a lo lejos pueden ver la central coloso toda la gente de aquí de este barrio por lo menos muchos de los que viven aquí todavía que están vivos obviamente pues trabajaron en la central coloso esa era la fuente de empleo mayor de aquí de la gente de estos barrios verdad la cercanía de la central coloso pues aquí se trabajaba creo que eran seis meses de zafra después venía seis meses de mantenimiento a la central y luego nuevamente la zafra y así era este verdad la dinámica de la de la antigua central coloso que llegó a dar empleo a miles de personas miles ya estamos por llegar a la carretera 417 me cogí media hora más o menos lo mismo que le dije parecía yo quería que fuera más largo pero como yo dependo de quien me venga a buscar verdad y a mí no me gusta molestar mucho pues ahí me encontré a a mi amigo el negro Ernesto o Santiago y entonces pues decidí este hablar para que a ver si el hijo me recogía y con mucho gusto me viene a buscar así que mi gente ya llegamos aquí a la esquina como siempre le doy las gracias si se les quiere denle like por favor suscríbase envíen los videos a sus familiares para que se suscriban porque las suscripciones están bien lentas desde que yo regresé desde que yo regresé este prácticamente mira a quien tengo aquí el profesor Núñez ¿cómo estás Núñez? todo bien saludos a la cámara para youtube bueno mi gente voy a terminar el video porque me vinieron a buscar así que buenas tardes los quiero denle like y comenten chuvito les habló el nene de Don Nelo y doña Tomasa del barrio de Aguada Puerto Rico chau chau